Soy Cagé, soy Cagé, soy Cagé, yo soy Soy Cagé, soy Cagé, soy Cagé, yo soy ¡Vená! ¡Vamos, vamos, la topadora! ¡Vamos, Sanchita Ludueña, vamos! Y a Córdoba está presente con este fútbol que te divierte Ahí sale la topadora y se enloquece toda la gente Queremos que se repita el mismo impacto de todos los años Tenemos fe y esperanza de ser campeones en este nacional Soy Cagé, soy Cagé, soy Cagé, yo soy Soy Cagé, soy Cagé, soy Cagé, soy Cagé, yo soy ¡Vamos, vamos, la topadora! Chibaudo, Galván, Arrieta, Cabrera, Oviedo y el Ayalo, Dueña Valencia, Reinaldi, Ocaño, José, Torleti y Brita, Paja Cherini, Astudil, Yocos, Alderete y también Boca, Nelly Quiroga, Pinelo y otros ¡Vamos, Talleres! ¡Tenemos que ganar! Soy Cagé, soy Cagé, soy Cagé, yo soy Soy Cagé, soy Cagé, soy Cagé, yo soy Soy Cagé, soy Cagé, soy Cagé, yo soy ¡Suscríbete al canal!